Pero esté donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Con bastante sentimiento, canta y encanta, Imperio Ranchero Y que suene bonito, Víctor Moreno Porque estamos, para conquistar tu corazón Desde Alica Portarenas, como canta, como canta, cante bonito Conte lo más hermoso, que he vivido contigo Los detalles, las cosas, que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Mas tú lo decidiste Hoy comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Porque estés donde estés Yo siempre te voy a amar Porque eres la dueña de mi corazón ¡Te amo! Y esta canción es para ti Kellen, Vanessa Y Daphne, Melena De parte de tus amigos Imperio Ranchero Conté lo más hermoso Que he vivido contigo Los detalles, las cosas Que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Mas tú lo decidiste Hoy comprendo y me alejo No sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero esté donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Así, así, así no más Porque canta para ti Imperio Ranchero Y cómo lo baila Ángel Fernández En la comuna de Santa Bárbara Ojo 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 Gracias por ver el video